O sea, uno solamente ve y otro no lo juega, pues. A ver, quiero llegar, quiero llegar. El fan es el único que lo mira, nada más. Es el que lo mira y punto, no lo juega. Y el Enjoyer es el que lo mira y lo juega, y lo disfruta. Es lo mismo, creo, ¿no? No necesariamente. Es lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Puede ser un fan y Enjoyer al mismo tiempo como se diga. ¿Qué es esto? No, no. No. Dislike, no. No lo voy a jugar en mi vida. Acabas de darle dislike a Malik, ¿verdad? Sí, y sí, no es mentira, le acabo de dar dislike. Vale, yo también le voy a dar, espérame. Dale, dale. No, no, no. No, no, no. Me hice 52 Me hice 52 Aunque tienes poco conocido Sí, me hice 52 en Fobos Me hice 52 New Best Sí, New Best Es la bendición de Javi Gracias Javi Eso de puro jugar Novalis No, que Novalis De puro jugar Novalis De puro jugar Novalis Y Plasma Plus 3 De puro criticar Novalis Pudimos hacer que Trondi Era 52 Novalis y todo Que no, Novalis Mira Mira